Armas y Militaria, hoy, el error de paralaje en miras telescópicas. Técnicamente, el paralaje es la desviación angular aparente de un determinado objeto en función de la posición del observador. ¿Qué significa esto? Que aún teniendo el fusil perfectamente quieto, y yo apuntándole a un ciervo a 150 metros, si yo cambio la posición de mi ojo, cambiaría la posición a la cual estoy apuntando. Esto se denomina, en la práctica para nosotros los tiradores, como error de paralaje. Ahora, veamos cómo se genera. Bien, para saber cuál es la principal ventaja de una mira telescópica, ah, perdón, producción me avisa que tenemos un especialista que nos asesorará en lo mismo. Bien, cuando me encontraba trabajando para cierta agencia de tres letras en cierto país de Medio Oriente, la principal ventaja de las miras telescópicas, claramente, es poder identificar a mis objetivos y poder eliminarlos con extremo perjuicio. ¿Y se puede saber qué mira utilizó? Una huashangüer 78 aumentos. ¿Pero no tenemos plata para contratar especialistas en serio? No hay plata. Ok, seguimos. Bueno, a diferencia de lo que opinan ciertas personas, la principal ventaja de una mira óptica, tenga aumentos o no, es darnos en el mismo plano el blanco al que le vamos a tirar y nuestro sistema de puntería. Por ejemplo, tomamos mi querido rifle de aire comprimido, suponiendo que yo estuviera por tirarle una paloma, donde sea legal hacerlo, yo tengo el alza a unos 35 centímetros, el guión a 70 y la paloma a 30 metros. Cualquier ser humano con la vista medianamente sana puede enfocar el alza, puede enfocar el guión y puede enfocar la paloma, pero ninguna de las tres cosas al mismo tiempo. Lo que terminamos haciendo es una solución de compromiso, ponemos en foco el guión y tanto la paloma como el alza las vemos levemente borrosas. A diferencia de esto, las miras ópticas lo pueden hacer todo en un mismo plano. Ahora, para ello, acompáñenme a construir una mira telescópica. Bien, para empezar, veamos cómo nosotros observamos algo a ojo desnudo. Tenemos una fuente lumínica, en este caso el Sol. Parte de sus rayos incide en un ciervo, juro por Dios que esto es un ciervo. Parte de esos rayos se reflejan en el mismo y llegan hasta nuestros ojos. Para el caso, supongamos que nuestro querido ciervo está a unos 150 metros. Lo queremos ver 10 veces más cerca. Para eso, lo primero que se inventó fue lo que se conoce como anteojo de Kepler. Se ubica, obviamente, entre el ciervo y nosotros. Es el principio inicial de la mira telescópica. Y consiste en dos lentes representados aquí. Y muy bonito. Viene la luz del ciervo, incide en este primer lente, luego en este y finalmente en nuestros ojos. Si hicimos bien los cálculos, las curvaturas son las correctas y las distancias también, vamos a ver efectivamente el ciervo 10 veces más cerca de lo que lo veríamos a ojo desnudo. Pero hay un problema. Si ustedes ven, los rayos se cruzan. Lo que tenemos acá va a ser un ciervo, sí, 10 veces más cerca, pero patas para arriba. Esto es la imagen invertida. Para eso, se agregaron al ejemplo anterior estos dos lentes intermedios. Se lo conoce como par inversor. La verdad que no se gastaron con el nombre. No hay problema. Vienen los rayos, tenemos una primera inversión. Entre estos dos lentes se mantiene constante. Vuelve a haber otra inversión y así llegan nuestros ojos, 10 veces más grande y el ciervo al derecho. Perfecto. Esto nos permite ver el ciervo más cerca, sí, pero no nos permite apuntar porque nos falta algo. ¿Qué? El retículo. El retículo es lo que típicamente tiene forma de crucecita y nos permite apuntar. Hay varios métodos constructivos. Uno de los más usados es en un pedazo de cristal, de vidrio. También se realiza una impresión con un procedimiento similar al de las fotocopiadoras. ¿Dónde ponemos los retículos? Hay solo dos posiciones posibles. ¿Aquí o aquí? Habrán visto que yo pongo unas letras. Este se conoce como primer punto focal y este otro como segundo punto focal porque es el orden en el que ingresa la luz. En general lo van a ver con sus siglas en inglés. First focal plane or second focal plane. Y muy bien, lo ponemos acá. Ojo a esta palabra. Lo tenemos que poner exactamente acá o exactamente en el segundo punto. Y esto, ahí viene el problema. En la vida real no hay nada que sea exacto. Pequeños errores mínimos, estamos hablando de casi nada, en la ubicación del retículo, nos generan que no tengamos en el mismo plano focal al ciervo y a nuestro sistema de puntería, al retículo. Ese error se traduce en lo que conocemos como error de paralaje. Muy bien, ingeniero. Ya construimos una mira. Y ahora, ¿cómo sabemos si tiene paralaje a una determinada distancia o no? Bueno, bien, para ello vamos a elegir el borde de una pared, de un blanco, del mamelón de tierra, del final del polígono, lo que sea. Vamos a apoyar el fusil y lo vamos a dejar perfectamente estable con bolsas de arena, un potro o lo que ustedes cuenten. Y vamos a realizar este movimiento. Yo lo estoy haciendo en forma exagerada. Ahora, ustedes no lo hagan tan a lo bestia, pero es esencialmente subir y bajar el ojo respecto al eje geométrico de la mira. Realizando esto, veamos qué es lo que tendríamos que llegar a ver. Perfecto. Tenemos nuestro borde de la pared, del blanco, de lo que sea, como habíamos hablado. Y lo que vamos a hacer va a ser llevar nuestra mira exactamente a un vértice. La hacemos coincidir así. Después de dejar el fusil bien firme, o la mira, llegado el caso, sin tocarla vamos a realizar el movimiento que yo les había mostrado. Y pueden suceder dos cosas. Que la imagen no se altere, que se mantenga así. En cuyo caso a esa distancia no tenemos error de paralaje. O que la mira nos haga esto. Va a variar. Si nos hace eso, significa que a esa determinada distancia tenemos un error de paralaje. Bien amigos, como les decíamos, existen mecanismos para compensar lo que es el error de paralaje. Así que para buscar algún ejemplo nos vinimos hasta Armería Sol en Rodatili, provincia de Chubut. Y acá los amigos nos mostraron una que tiene corrector de paralaje. Se trata de esta tercera torreta. Tenemos la torreta de corrección en deriva, la torreta de corrección en altura, y la de corrección de paralaje. La de corrección de paralaje, como ustedes ven, tiene las distancias en metros. Y cuando llega al final, ya tiene el símbolo de que se va a infinito. Este es uno de los sistemas. El otro sistema de corrección se ubica en general cerca del objetivo. Y tiene como ventaja de que es más simple, tiene menos piezas. Mientras que este involucra algunas piezas más para poder compensar el error de paralaje. Con respecto a estos números, ténganlos en cuenta, pero no son palabra santa. Si nos dan una idea aproximada de a qué distancia vamos a tener la corrección de paralaje, pero no significa que sea exacto, ya que hay un lente más que muchas veces no se tiene en cuenta y que es nuestro propio ojo. Una vez visto esto, volvemos a estudios centrales. Pero ingeniero, ni la mira que tengo en el Mauser, ni la que me compré para cuando la contadora me autorice el gasto... ¡No hay plata! En fin, ninguna de ellas tiene corrector de paralaje. ¿Las tiro? ¿Las tiro a la basura? No. Estas miras, es lógico que no tengan control de paralaje, porque son miras de caza. Curiosamente, depende un poco de la mira y un poco del uso que le vamos a dar. Los cazadores, en general, prefieren miras sin control de paralaje, ya que usan aumentos de 12 o menos, mientras que los tiradores de larga distancia usan 12 o más aumentos. Y en ese caso, tiene más sentido poner un control de paralaje. No tiene sentido agregar una pieza más en un elemento, como una mira de caza, que muchas veces va a estar en la chata, que va a estar sobre un caballo, dispuesta a más golpes, para que sumarle algo más. Y tampoco le vamos a tirar a un ciervo a 6.000 metros de distancia. Por eso, tiene sentido usarlo en algunos casos. Bien amigos, espero les haya gustado esta breve introducción, porque no es más que eso, al tema del paralaje. Es un tema bastante más complejo, que requiere de unos conocimientos técnicos más profundos, en los cuales no he ahondado por dos razones. Primero, haría el video bastante largo y aburrido. Y segundo, no soy la persona más capacitada al respecto. Sé lo suficiente de óptica, como para saber que sé poco. En cuanto a esto, recomiendo, por ejemplo, los artículos y videos de Salvador Patti, excelente óptico y cazador, que sabe un paquete más que yo al respecto. De todas formas, si les gustó, por favor denle un like, consideren suscribirse, ayuda mucho con respecto a las políticas de YouTube. Y desde aquí, solo desearles miras alineadas, poco error de paralaje y libertad.